Lo que hace el Frente Renovador, el espacio político en el que se referencia Sergio Massa, del cual él, por supuesto, es su líder, es vincular estos dos hechos, ¿no? Esta suerte de, bueno, operación política que habría habido detrás de borrar el teléfono de las asesoras de Milman con también las amenazas que sufrió Sergio Massa. Digamos, yo creo particularmente que la jefa del PRO está detrás de todo esto. Es decir, ¿usted cree que Patricia Bullrich está de alguna manera involucrada en el atentado contra Cristina? No tengo ninguna duda de eso. Sorpresiva declaración de Ivana Botsiewicz, porque dijo que en realidad el celular de su pertenencia, que ella había dicho que había eliminado por una cuestión de protección de su intimidad, fue eliminado por pedido de Gerardo Milman en las oficinas de Patricia Bullrich. Se conocen cada vez más detalles y muy oscuros en torno a esta asesora del diputado Gerardo Milman. La aceptación de culpabilidad de 10 personas que en los tribunales dijeron, sí, amenazamos de muerte a Sergio Massa y a su familia luego de una sesión en el Congreso. Estas son las amenazas a la familia de Sergio Massa, un hecho vergonzoso de la política argentina. El Falcon Verde, subite que te llevo, vos querés pasear en el Falcon. Digamos, yo creo particularmente que la jefa del PRO está detrás de todo esto. Es decir, ¿usted cree que Patricia Bullrich está de alguna manera involucrada en el atentado contra Cristina? No tengo ninguna duda de eso. Hasta el día de hoy, Patricia Bullrich no repudió de la contada. A mí lo que no me gusta es que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a decir una determinada palabra. Y este párrafo que elige Cristina Fernández de Kirchner, que dice, en Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición, el PRO y precandidata a la presidencia, Pato Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de un atestigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Y bueno... Patricia, ¿cómo tomó las declaraciones de la ex asesora de Milman, Ivana Bolzúvich, que dijo que la llevaron a sus oficinas para que borre contenido el celular a través de unos peritos? Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Que no solamente la hicieron borrar todo en una oficina de Patricia Bullrich, sino que además su ex compañera, otra asesora, se contactó con ella para amenazarla, para pedirle que no declare. La ex secretaria dijo que tiene miedo, tiene miedo y la apretaron, gente del entorno de Milman y de Patricia Bullrich. Entonces, hay que proteger a esta testigo. Presidenta del PRO, si no me equivoco, es Patricia Bullrich. Si exite a una persona para pedirle el teléfono y borrar todo su contenido, por temor a que ese contenido pueda verse en la justicia, me parece algo vergonzoso.